¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a TBC Deportes Total. Este editorial dedicado a mi maestro Rafael Ocampo. Sí, en serio, en serio, aquí está Rafael Ocampo. La Selección Nacional Mexicana, señoras y señores, juega el 10 de octubre. La ciudad de Los Ángeles o la ciudad de Pasadena contra el equipo de Estados Unidos se siguen sumando bajas. Otra más es la de Andrés Guardado. No nada más no tienen técnicos, sino no tienen al líder del equipo. Al real líder que ha venido a salvar en muchas ocasiones los problemas dentro del campo de juego de la Selección Nacional Mexicana. Han mandado al quinesiólogo para que lo vaya a checar a Holanda. No creen en la Selección Nacional Mexicana que el PSV esté diciendo que el término de recuperación de Andrés Guardado es lo que han dicho los médicos de este equipo. Cuando Andrés Guardado tuvo el mismo problema con el Valencia, estuvo fuera un buen tiempo de las canchas de fútbol. Así que me parece una falta de respeto por parte de la Comisión de Selecciones Nacionales mandar a un hombre para que le trate de apresurar la rehabilitación para regresarlo a jugar a las canchas en un periodo que no tendría que ser médicamente aprobado. Que obviamente no lo hará el equipo del PSV a Eindhoven de esa forma. Pero lo cierto es que no hay técnico, no hay líder en el equipo. Hoy se suma también, parece una baja más con lo de Rafael Márquez que no podría estar en ese partido. Es decir, los dos íconos del fútbol mexicano en los últimos partidos están fuera de la Selección Nacional Mexicana contra Estados Unidos. Está la expectación que ha sido mayor la venta para el público de Estados Unidos, según los reportes que se tiene en esta famosa lotería que han sacado la CONCACAF para la venta de los boletos para el Rose Bowl de Pasadena. Así que México sin técnico, están tratando de romper el contrato con Osorio allá en Brasil, con el Sao Paulo para que ya se venga el colombiano a la Selección Mexicana. No tienen al líder del equipo, no tienen al capitán eterno como Rafa Márquez. México y su fútbol de selecciones nacionales está en serios y graves problemas. Iniciamos TVC Deportes Total.